Muy bien, seguimos con más información, retornamos con los temas a nuestro país. Un tema que seguramente será eje de este lunes y también de toda la semana. Hablamos de la presencia del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en una hora y media, aproximadamente, ocho y media, prometió hacerse presente ante los legisladores porteños para dar explicaciones a propósito de las escuchas ilegales en la ciudad. Macri se presentará a las 8.30 en la legislatura para exponer ante diputados, opositores y oficialistas por la causa de las escuchas telefónicas en la que está procesado y que lleva adelante el juez Ollarvide. Nosotros creemos que esta visita a la legislatura tiene que tener una exposición desde el orden político y no desde el orden mediático. Esto es lo que ha venido haciendo el jefe de gobierno junto con el oficialismo desde el procesamiento que dio la Cámara Federal. Por lo tanto, ahora tiene que venir mañana en su exposición, tiene que ser firme y político y no tratar de tapar el sol con las manos o echar culpas y eso fuera. Y nosotros vamos a ser muy profundos en las responsabilidades políticas, no solamente de él, sino de los funcionarios que forman parte del gobierno de la ciudad con respecto a la conformación de la policía metropolitana. Macri deberá exponer la realidad del vínculo que lo une al Fino Palacios y a Ciro James. Vamos a ir a fondo sobre no solamente el conocimiento que Macri tenía del Fino Palacios, lo defendió hasta último momento como el mejor policía que iba a estar al frente como jefe de policía metropolitana. Además, se han encontrado llamadas en los celulares no oficiales de parte del jefe de gobierno y del Fino Palacios la designación de Ciro James en el Ministerio de Educación cuando su mano derecha en el gobierno de la ciudad, Andrés Ibarra, que en aquel momento era subsecretario de Educación, de Recursos, que manejaba todos los contratos, contrató a Ciro James la relación de las esposas de Ciro James. Digo, acá hay una cuestión en donde ya directamente no se puede ir por los costados.